Ayer le comenté que durante el arranque de la plenaria de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que el diputado federal, Justino Arriaga, dejará la bancada del PAN para cambiarse a la de Morena. Está con nosotros el diputado. Gracias por acompañarnos, Justino. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. A tus órdenes. ¿Ya se dio este cambio, esta transferencia de la bancada del PAN a la de Morena o será hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones? No, bueno, déjame decirte que ayer ya firmé el ingreso al grupo parlamentario de Morena y también la renuncia al grupo parlamentario de Acción Nacional, al igual que a mi militancia de 24 años al Partido de Acción Nacional en el estado de Guanajuato. Y bueno, responde a varios meses de reflexión, de entender que son tiempos de cambio, tiempos de definiciones, como bien dijo el presidente de la República. Y particularmente en mi estado de Guanajuato, las cosas no se están haciendo bien, la inseguridad, la violencia, el estancamiento económico, la falta de apoyo a los ciudadanos después de la pandemia. Hay múltiples cuestiones que prácticamente me hicieron decidir hacer este cambio y bueno, que se me abran las puertas también en el grupo parlamentario de Morena, sabiendo que somos oposición en Guanajuato. Y bueno, es un reto en lo personal y en lo político para mí, pero lo tomo con mucho gusto y ahora sí como un reto de vida de aquí al 2024, que es lo que estamos viviendo en esta época y tiempos de definiciones, Carlos. ¿Quién lo invitó, Justino? ¿Quién personalmente lo buscó y le dijo usted puede venirse a esta bancada? Mira, yo estuve analizando las diferentes opciones políticas, tengo 43 años, para mí el servicio público prácticamente es mi vida, estoy trabajando en él desde que yo estaba antes de terminar y de concluir la carrera de derecho. Y el tema de poder participar y ser parte del movimiento, ser parte de Morena, ya me había llamado la atención, tengo amigos y amigas compañeras de Morena desde hace muchos años y creo que en Guanajuato estamos viviendo momentos muy importantes prácticamente. ¿Qué es lo que nos está haciendo bien, usted dice? ¿Qué es lo que nos está haciendo bien en Guanajuato? Lo que pasaba en el 95 cuando el PRI era aquel partido monolítico eminentemente burocrático, como este gran elefante, el paquidermo burocrático, en eso se convirtió el pan de Guanajuato, donde tres o cuatro personas toman todas las decisiones, que le quieren vender a los ciudadanos que todo está bonito, que todo está bien, que no pasa nada, y eso es una pila engaño a los ciudadanos. Y bueno, como militante y como diputado del PAN, lo que pasaba era prácticamente que no podía haber autocrítica. Si tú hacías una autocrítica prácticamente te echaban de enemigo, de adversario, del gobierno, del gobernador y de sus afines. Entonces, eso no es lo que yo aprendí en Acción Nacional, prácticamente acabaron, sí, con los grupos, acabaron con la democracia interna, acabaron con la libertad de pensamiento, y bueno, prácticamente no tenía yo nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Ahora, ¿cómo se explica esto? En política podría entenderse, puede haber una explicación, una justificación, pero ¿cómo se explica la ciudadanía a los que votaron originalmente por usted, por un partido político? Hemos estado en contacto con los ciudadanos, por supuesto, al final yo fui propuesto por una coalición de tres partidos políticos, y decirles que efectivamente no es nada más el cambio de color, de bandera partidista, sino es el trabajo que tenemos que seguir realizando de aquí a lo que resta de las sesenta y cinco legislaturas. Los ciudadanos, la verdad, he tenido muestras de apoyo, múltiples muestras de apoyo, sobre todo en redes sociales, de que ha sido un cambio que realmente va a ayudar a los ciudadanos, primero del distrito que represento, que es el octavo distrito federal, y luego a los ciudadanos de Guanajuato. Sí. Ahora, la crítica que usted hace, señala directamente a alguien, al gobernador Sinue, al líder nacional del PAN, Marco Cortés, a la dirigencia del PAN en Guanajuato. No, principalmente es el PAN de Guanajuato. El PAN nacional, déjame decirte que prácticamente lo que hace el PAN nacional es decirle a los gobernadores que todavía quedan en el PAN, que ellos tomen todas las decisiones políticas. Y bueno, yo, con Marco Cortés, al final es un respeto, tanto en lo personal como en lo político. Igual, al final del día, la decisión es eminentemente de lo que se estaba haciendo mal y que se sigue haciendo mal en Guanajuato. Es sobre las decisiones y del grupo político que rodea al gobernador, ¿no? Tiene una serie ahí de todólogos, que son los que toman todas las decisiones, y que definitivamente están llevando a Guanajuato al desfiladero. ¿Y usted comunicó esto con oportunidad a Jorge Romero, su coordinador de bancada, o al propio Marco Cortés? Porque se decía ayer que les tomó por sorpresa su cambio, que se enteraron a la hora que vieron la noticia. Llevan meses, llevo meses yo platicando con ellos. Hablé yo con Jorge Romero todavía a finales del año pasado. Y la noticia al final del día, pues mira, no se tenía que tampoco anunciar. Eso siempre y sencillamente es tomar la decisión y hacer este movimiento. Yo la verdad estoy en paz, estoy en calma, tengo mi conciencia tranquila. Ayer fui recibido por todo el grupo parlamentario de Morena, por los 200 son diputados que lo integran, por el coordinador Ignacio Mier, por el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que le agradezco. Pero por ejemplo, ahora diputado, usted va a abrazar lo que Morena ha propuesto, por ejemplo, no sé cómo votó usted, si nos puede decir el sentido de su voto con el tema de la extensión de la presencia de los militares, o el tema electoral, ahora lo va a abrazar esos temas, como si fuera Morena. Hay temas torales, hay temas que hemos platicado en cuanto se vayan presentando en este nuevo periodo ordinario de sesiones que está por iniciar el día de mañana, pero yo he sido muy claro, yo no me arrepiento de lo que he votado y de lo que he hecho en el pasado, y que de aquí en adelante estaré construyendo un futuro legislativo, político y profesional sobre lo que más le convenga a nuestro país y a nuestro estado. Incluyendo esto, por ejemplo, el tema electoral, el tema de que si el INE se debilita, lo destazan, lo desaparecen. Vamos a ver qué pasa, está en el Senado de la República, ya pasó en la Cámara de Diputados, y estoy seguro que si es que en el Senado se hacen las modificaciones correspondientes, estaremos analizando con profesionalismo lo que nos envían los senadores. Gracias, Justino. Muchísimas gracias, Carlos, a ti. Muy buenas tardes. ¡Gracias!